Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hago este video para avisarles que empezaré a subir videos otra vez. Y también quiero decirles algunas cosas más. Bueno, comencemos. Lo primero que quiero avisarles es que voy a dejar de hacer videos con Loquendo. Ahora empezaré a hacer videos con... Voy a hacer ahora mis videos con voz normal. Esto para mejorar la calidad de mis videos. Y créanme, en cuanto tenga la oportunidad de empezar a hacer videos con mi cara. En cuanto tenga una cámara, obviamente. ¿Saben chicos? Ha pasado un buen tiempo desde que decidí retirarme de Youtube por un rato, ¿no? Ya saben, para dedicarme un poco más a mis estudios y todo eso. Y cuando regresé a Youtube y a mi internet literalmente. O sea, en todo ese tiempo ha pasado una cantidad ridícula de cosas. Por ejemplo, Scott Cawthon se retiró de la franquicia de Phaneda Freys. Sí, bueno, noticias como esta me sorprendieron bastante. Pero bueno, aquí estoy. Comenzando otra vez, ¿no? Y bueno, en este video quería avisarles algunas cosas acerca de la serie de tutoriales y sobre mi canal. Y bueno, en cuanto a la serie de tutoriales quería... Bueno, voy a hacer lo siguiente. Primero, haré la serie más elaborada. Esto significa que antes de los tutoriales de Clifteam, haré tutoriales de Blender. Este, voy a modelar... Voy a enseñar a modelar animatrónicos en Blender. Y para los que no saben qué es Blender, Blender es una aplicación para hacer modelo 3D. Que trabaja con caras, vértices y bordes. Y es una aplicación fácil de usar y es gratis. Así que vayan, instalen... Instalen Blender y tengan Blender preparado para cuando empiece a subir video... De la serie de Blender, ¿no? Y ojo, la versión que uso de Blender es... Blender 2.75. Es una versión antigua, pero es igual de buena a las demás. Así que no será un problema esto. Y bueno, después de enseñarles a modelar animatrónicos, les enseñaré a modelar oficinas... Y ese tipo de elementos importantes de fans a Freddy's. Después de terminar con Blender, les daré algunos consejos extra... Para hacer la historia, para hacer... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, después de terminar con la serie de Blender... Ahora sí pasaremos a Clifteam. Aunque bueno, esto que les acabo de decir no estoy muy seguro de hacerlo porque... La mayoría de los que entraron acá a mi canal fue por la serie de tutoriales de Clifteam. Así que no lo sé. Mejor dicho, comenten y díganme... ¿Quieren primero la serie de Blender y después la de Clifteam o primero la de Clifteam? Y bueno, sobre mi canal, quiero decirles que... Rediseñé mi personaje. Esto es porque me di cuenta de que mi personaje básicamente era el hombre morado todo pichelado. Y ahora que aprendí a dibujar digitalmente, hice este nuevo diseño con algunos toques originales. Espero les guste. Y bueno... Quiero decirles que me creé un Discord, así que recuerden unirse. Y estaremos hablando de... Bueno, desarrollo de videojuegos obviamente. Ahí pueden presentar sus proyectos, pueden... Todo tipo de cosas podamos hablar de ahí. Sobre desarrollo de videojuegos, ¿no? Así que bueno... Antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos. Por el apoyo. De verdad me motiva a seguir subiendo videos, a seguir por aquí. En serio, he visto... Mi cuenta de Gageol. Y hay gente que ha ido a seguirme. Hay gente que... Que ha comentado y todo. También en mi video de YouTube. Y... Ve la cantidad de suscriptores que he conseguido. La verdad que me motiva mucho a seguir aquí, ¿no? Y bueno... Eh... Recuerden... Suscribirse. Comentar. Si quieren... Primero a la serie de Blender o Clicktean. Y dale like a este video. Bueno... Hablando de likes. De seguro ya se dieron cuenta de que no se ven los dislikes. Bueno, esto no es porque yo sea un sensible que me ofende ver un dislike. Y por eso quité la opción. No. Esto es porque YouTube decidió quitarlo. Eh... Esto... En serio me afecta porque... Los dislikes y los likes son un elemento importante para saber si... Estoy haciendo... Y estoy creando bien contenido o no. Y... Además... Ayuda mucho a los que entran al video. Para saber si el contenido que estoy subiendo es bueno. Pero bueno, ¿qué más, no? YouTube decidió quitarlo. ¿A qué más vamos a hacer? Eh... Bueno... Sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. Y... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!